Abre los ojos, abre los ojos, ¿cómo te sientes? ¿Lograste ver el paisaje desde la cima de la montaña? ¿Cuál montaña? La del Everest, René. Hemos hecho este ejercicio como, no sé, unas diez veces. A ver, concéntrate más, cierra los ojos, deja de moverte, respira profundo. Ahora imagina que tus pies se despegan del suelo, ya no hay problemas. De hecho, tu ex esposa y tu novia son mejores amigas. El penthouse que compraste sin tener dinero, ya lo pagaste. Tu perro ya no se orina en las alfombras. Tu padre te llama más seguido y tu madre menos. ¿Pero y la música? Bueno, pues, ahora en la música los hits pueden durar ocho minutos, como a ti te gusta. Y ya no hay canciones tontas, ni bailecitos de TikTok. Los influencers ya no existen. Y no hace falta modelar para ser artista. Los artistas se visten mal, así como tú. Las plataformas digitales de música ya no están pendientes de los números. Ahora están pendientes de la creatividad y de la composición musical. Finalmente vas a sacar tu álbum, después de seis años. Así que, por último, lo que más estrés te causa, las letras. Las letras importan. A todo el mundo le importan las letras. Abre los ojos. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Abre los ojos. 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 Gracias por ver el video